Yo voy a decir algo más antes de despedir este segmento porque tenemos un gran contenido, como decía Diana al principio, y es que nuevamente, ya lo dije el otro día creo, pero no lo había visto con mis ojos, y ahí está, una nueva estafa que viene de las mismas manos, no sabemos, parecen que son personas de otros países porque cuando tú entras a las páginas o las plataformas estas, antes eran phantom de criptomonedas o de un software criptográfico y ahora yo no entré, pero ya Juan Luis Guerra hizo su comunicado, el Banco Central hizo su comunicado y ahora nosotros estamos publicando en nuestras redes sociales en el día de hoy, que eso es falso señores, que no se lleven de entrevistas que aparecen supuestamente dentro de un, en el marco de un medio de comunicación importante, ya ustedes lo vieron ahí, cuál es el mismo periódico en el pasado con la que hicieron exactamente lo mismo que están haciendo con esta, con Juan Luis, lo hicieron con Amelia Vega en mi programa, no es cierto, pero se cae de la mata, vamos a leer un poquito y vamos a aplicar el pensamiento crítico, a mí me preocupa mucho que haya gente que de verdad ingenuamente piense que porque ponen una fotografía dentro de este escenario, es verdad que la gente estuvo ahí, analicen lo que están diciendo estas personas, ustedes creen que Juan Luis Guerra necesita de meterse en una página de esta para hacerse rico, o que Amelia Vega, o que cualquiera señores, todo lo que ofrece riqueza rápida es falso, es falso, es una estafa y usted va a perder su dinero, y yo lo dije el otro día, una persona conocida me escribió al otro día, ya había metido 60 mil pesos, y yo dije, pero Dios mío, o sea, vamos a pensar, no es cierto, todo eso es falso, todo lo que te ofrezca dinero rápido, con poco esfuerzo y poca inversión, es mentira, te van a engañar, no te dejes engañar, y díselo a todo el mundo, es mentira.